Oh, queridos, el sabor de tu vida Y no hay que preguntar, ¿qué te llamo? Si no vas a caer el amor ¿Por qué perderme en tus besos que vas? Es tu tiempo que te da la vida Y me es la mala costumbre de salvarme en tu vida Y me es la mala costumbre de salvarme en tu vida